Espacio Sonoro 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 Ay, Santa Elena, ay, San Alberto, el que no ha muerto me obedecco En toro, quequipombo, cantangalodefón Bañate con palo santo, diente, potencia y alcohol En toro, quequipombo, cantangalodefón Que desde el barrio San Antón, todos oye que el pregón En toro, quequipombo, cantangalodefón Oye, cantangalodefón, cantangamatoachangón Despacios sonar 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 ¡Ave María! ¡Qué numerito, ánate! ¡Efójate, camarera! Es precioso, ¿no? ¡Oye! ¡No, tiburú! ¡No, tiburú! ¡No, tiburú! ¡No, tiburú! ¡No, tiburú!